Cállate de eso. Cocotín, va, tú no me preocupas. Lo mío contigo es desmentir de tus mentiras. Yo a ti no te tengo... A pesar de tú intentar meterme a la policía con... Mira esta historia. A pesar de tú meterme a la policía, normalmente con Clarita y después hacerte la de los mensajes con no sé quién. Y después hacerte la de... Porque ahora yo sé quién es esa Yenisa que estaban hablando, que eras tú, la que Alberto... Yanaysa, la que Alberto García le dijo a Ninosca que yo había separado a su marido 11 años por una mano palo que le dio porque yo llamé al marido y no sé qué. Ya yo sé que eres tú. Porque yo decía, coño, esa Yanaysa me suena. Coño, esa Yanaysa me suena. Y ya yo sé que eres tú. Y tú fuiste la que te inventaste esta historia con el de... Fíjate, mira todo lo que tú has hecho. Pero la historia mía contigo es desmentirte todo tu circo. Yo soy incapaz. De verdad, de verdad. Si te fuera a hacer algo te alertara. Pero no. Porque cuando yo voy a decir... Yo le digo a alguna gente aquí yo la alerto. Tú no me preocupas. Lo mío es desmentirte nada más. Tú tienes una niña ahí en tu casa y tú estás luchando bastante duro para tú darle un porvenir a una niña y no vale la pena crearte una tensión a ti con tu niña. De verdad que no. No vale la pena. A pesar de que me quisiste tirar la policía. Fíjate, ¿eh? Pero no vale la pena. A pesar de que hiciste la de las mentiras y todas historias. No vale la pena. Contigo no. Contigo es desmentirte nada más. Eres un infeliz. Pero ahora voy. ¿Voy? Yerloy Yumila Papito Batalá Adrián Villalba Y Eduardo Gómez Los cinco No están en huevo. De verdad se los digo. Pónganse fuerte. Pónganse fuerte que no están en huevo. Ya la poderosa no la piojosa va a tener su stop por largo tiempo en las redes sociales. Tómense su tiempo. No ando jugando. Y todos están localizados. No es que mañana ni que de aquí a un mes todos están localizados. La economía en los Estados Unidos está pobre. La gente necesita comprar alimentos.